La piel se comporta Sudor hecho ganas, somos mariposas que queman sus alas Es hoy, pues mañana Es hoy cuando es hallar la ley de la trampa Cuando el beso es sexo y desear es llaman Estamos distintos, demonios que avanzan Hoy explota el mundo, es hoy, no es mañana Juan, ¿por qué me tiene que pasar a mí todo el animal, Juan? ¿Qué pasa, Viale? ¿Te fue mal en la prueba? Juan, ¿qué está pasando? La verdad Nada más, son cosas de todos los días Juan, la verdad te dije Ya te lo dije, mamá, no te mentí Mauro, Violeta ya fue, recién terminaste con ella ¿Ya te olvidaste? No, no me olvidé Bueno, entonces podemos subir al auto y ir más lejos de esta casa Bueno, la verdad que hacerte de enferma para que venga hasta acá, viste Y bueno, pasa que te vi muy enojada y no sabía qué hacer Bueno, me da un poco de bronca estar pensando que vos estés haciéndote la cabeza con otro flaco ¿Entendés? Vos estás loco, yo nunca me voy a hacer la cabeza con otro ¿Ah, no? Porque yo nunca quise a nadie como te quiero a vos Claro, habló la chica con experiencia que tuvo 15, 18 novios ¡Qué tonto! No es cuestión de experiencia Es cuestión de sentir Y yo siento que nunca voy a querer a nadie como te quiero a vos ¿De verdad? Es verdad, ella, la verdad que fui un idiota Lo que pasa es que, viste, qué sé yo Está bien, te prometo que no me enojo más, listo ¿No? No Bueno, entonces ahora que me lo prometés te voy a confesar algo ¿Puedo? A ver, ¿con cuál te vas a venir ahora? Bueno, ¿puedo sí o no? Dale Bueno, te confieso que en el fondo un poquito me gustó esto de los celos Te comento que a mí no, ¿eh? ¿No? No ¿No? No Dale mucho Un ratito De golpe te planchaste y no te quise despertar ¿Cómo estás? Es verdad, todo lo que pasó lo soñé Lamentablemente es verdad Es la primera vez que hubiese preferido que todo fuera una pesadilla Juan Moro me dijo que me amaba, ¿entendés? No puede ser que me haya dejado así, no lo puedo entender ¿Qué hice yo para que él me dejara, Juan? ¿Qué hice? A Mauro le vale la pena, Viole Tengo que averiguar qué fue lo que pasó, ¿entendés? Él no me puede dejar así de un día para el otro sin que yo haga nada, Juan Mejor nunca te quiso mantener Mira, perdóname que te lo diga así Tiene que ser verdad Yolio Vas a tener que secarte a Mauro de la cabeza para siempre ¿Pero cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Gracias ¿Qué? De verdad ¿Y qué? ¿Te gusta? Mucho Bueno La bella durmiente del bosque se ha desplotado Pensé que no ibas a comer la comida que te preparé ¿Qué? ¿Este pollo lo apasé yo? ¡Tira! ¿Cómo que no? Con mis propias manos Pero Darío va a pensar que yo soy un mentiroso, ¿no? Las chistes con eso Yo sé que sos un mentiroso Mirá cómo te conoce tu hermano, ¿eh? Qué bien No Eso es mentiroso porque yo soy Franco Yo soy Franco ¿Vos sos Darío? No Darío mató Franco está enfermo y se tiene que curar Nadie mató a nadie Ninguno de los dos lo mató ¿Entendés? Venja, qué alegría de verte A ver, ¿a qué debo a tu visita? ¿Pasa? Permiso Sí, por favor No, ¿sabés qué pasa? Que yo tengo problemitas de matemática Y quería saber si vos me podías ayudar Sí, sí, ¿trajiste los libros? Los libros Yo sabía que tenía que traer los libros Pero... Tonto Venja, vos no viniste a estudiar matemáticas, ¿no? No No No, bueno Yo quería saber si sabías algo de Greta Sí, que es mi hermana Bueno Me dejas Hace poquito que se fue Sí, lo que pasa es que la extraño mucho Bueno, si querés te puedo dar algunas cosas de ella ¿En serio? ¿Querés? ¿Querés? Sí ¿Cómo no? Mirá El osito Te puedo dar Cuídalo, por favor Sí, sí El libro de Nerud Ah, no para Nerud No, es mío Es mío Este Ah, ya sé El spray Este Para los rulos Ah La crema para el cuerpo Y algo de ropita Sí, algo Rompita Todo Rompita, mirá Esta No sabés lo feliz que me hacés con esto Yo te prometo Cuando Greta vuelva Te devuelvo Sí Bueno ¿Te ayudo? No Bueno Hasta luego Hasta luego Cuidado, venga en la puerta No sé cómo voy a poner mañana ahora ¿Me vas a seguir ignorando mucho tiempo más? ¿Qué? Llévame a mi casa, Mauro Clara, estoy palmado No tengo ganas de manejar ahora ¿Piensás que me voy a ir a pata? No, a pata no Te tomás un remis No hay problema Yo te lo pago Mata un re... Hola Hola Hola, Clara ¿Sabés qué bueno Me compré? A ver Ahora que nos veo Los cuatro juntos Se me ocurre una idea Llama a un restaurante A una reserva Vamos a comer, ¿sí? No, ¿sabés qué? Yo prefiero quedarme durmiendo Porque si no mañana Me tengo que levantar temprano Y me quedo palmado Imagino que Mauro Igual se va a poder levantar Un poco más tarde El jefe no se va a poner, ¿no? No, el gran jefe No se va a poner Me lo imaginaba Está bien, voy ¡Lily! ¿Me llamaba, señor? No, no te llamaba Estoy ensayando Para reemplazarlo a Pavarotti En tres tenores ¿Me podés explicar Por qué está la heladera vacía? Agustín no está más Así que, él no fue No le pueden echar la culpa Pero Agustín no actuaba solo Vos eras su cómplice Ahora, ¿qué pasó? La señora Isabel Quedó en que me dejaba Una lista para que yo Vaya al supermercado Pero me parece que se olvidó ¿Por qué no? Sí, señor Los pies Dios mío La cabeza Los pies Ay, los pies Me hace el masajito Mi vida No puedo más Acá ¿Vos querés decir Que estás cansada? ¿Eh? Quiero Que me expliques Por qué Estos últimos días Estás llegando Tan tarde del canal Se complicó la grabación Ah, ¿sí? ¿Y por qué no le decís A Gustavito Que te arregle Los problemas de grabación? ¿Qué te pasa, Fede? ¿Sabés qué me pasa? Que no hay nada de comer Nada ¿Y por qué hace tanto escándalo? En un segundo Te hago cualquier cosita ¡No! Parece que nos llevamos En un buen momento Estoy harto De comer cualquier cosita Hace días Que vengo comiendo Cualquier cosita ¿Cuándo? En esta casa Va a haber Una comida decente ¡El señor! Quiere comer Una comida decente Claro ¿Sí? Sí ¿Por qué no vamos al cuarto A ver la cena mejor? Fantástico, ¿sabés? Fantástica la tele Para que sepas Yo trabajo todo el día No me rasco No, yo toco el piano En la clínica Vos suponés Que yo vengo de la clínica Después de estar laburando Todo un santo día ¿A qué? ¿A cocinar? Me parece una idea brillante Mi vida No, yo toco el piano No quiero probar No quiero probar Ni un bocado Violeta me está preocupando Estaba muy rico ¿Qué no comes más? No, ya comí muchísimo Gracias, Silvira ¿Y vos tampoco comés? Bueno Me voy a ir a acostar porque haya sido un día Que te baña en el chico Chao, mamá No me gusta verte tan triste Perdóname, no puedo evitarlo ¿Hay algo que pueda hacer yo para ayudarte? Me encantó que hayas venido ¿Sí? A mí también me encantó venir ¿No lo puedo dejar solo mucho tiempo? Está bien, está bien, yo me voy sola, no te hagas problema No, sí, también, pero porque Me gustaría tomar un café con vos, tranquilo Pero... Bueno Bueno, en otro momento, ¿no? Supongo Bueno Bueno Chao ¿La pasaste bien? Está fría, ¿por qué no vamos adentro? ¿Estás enamorado de dolores? Sin quererme asomé Apenas para ver Sentí que nos quedaba Un tiempo de empezar Quizá de otra manera Tal vez una vez más Dejé que el corazón volviera Sin quererme inventé Un mundo de los dos Jugaba que llegabas Repleta de mi amor Volando en ese abrazo Me transformaba en sol No, todo es solo sueño También te diste el gusto Bueno, también tienen acto Yo me aguanto más este caretaje Amor Amor No pudo ser Siquiera No, todo es solo sueño ¡Vení para acá, Mauro! ¡Mauro, vení para acá! ¿Qué querés saber? Pero te portaste como un tarado con esa chica Le faltaste el respeto Mirá, no me vengas a dar discursos de moral hasta ahora Porque la verdad es que ustedes me tienen las pelotas bastante llenas, papá ¡Pará! ¡Estás hablando con tu padre! Los dos los hicimos un trato, Mauro Pero parece que vos no lo entendiste ¿Sabés lo que lograste con tu actitud? ¿Qué? Mañana mismo Juan, Violeta y toda su familia quedan en la calle ¡Qué linda, ¿no? ¿Viste la parte? ¿Cuándo? 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 Vení acá, Tomás Vení acá ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir nada? Se quedó dormida ¿Cuántas veces se quedó dormida acá? No levantes la voz Antes era distinto Ahora es otra cosa ¿Qué pasa ahora? A ver, ¿qué pasa ahora? Pasa que ustedes no tienen siete años Y que yo no soy un padre tan moderno Como para permitir bancarme muy tranquilo Que la novia de mi hijo se acueste con él en mi propia casa ¿Me querés decir qué te pasa, loco? ¿Te molesta todo? ¿Te molesta la comida de mamá? ¿Cuándo te molesta la comida de mamá? ¿Qué pasa, Tom? ¿Qué hora es? Eh, no importa Es tarde ¿Me acompañas a casa? Sí Vamos mejor Dale Vamos porque Vamos mejor ¿Qué pasa, Tom? 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 Gracias por ver el video.